La titular del Ministerio de la Mujer presentó la Cartilla Mujer para la prevención del femicidio en Huracán Recinto Las Minas. Bueno, el día de hoy como Ministerio de la Mujer venimos hasta Ciuna para poder compartir con estudiantes de la Huracán el contenido de la Cartilla que busca prevenir la violencia en toda su forma y promover la denuncia en nuestra Comisaría de la Mujer. Fue una actividad bastante participativa, hubo compañeros del área administrativa, docentes y estudiantes quienes estuvieron también compartiendo desde su experiencia lo que podríamos estar realizando para la prevención ya sea en nuestro barrio, familia e incluso en nuestras universidades. Interesante no poder tener ya la cartilla en las manos de todo el personal universitario, estudiante, personal, docente y administrativo para continuar fortaleciendo este trabajo que desde nuestra universidad hacemos a través como un mandato de nuestro marco filosófico, pero también tenemos el Centro de Estudio e Información de la Mujer Multitécnica donde trabajamos la sensibilización, la prevención de la violencia en todos los niveles y formas que existen. En el Triángulo Minero, en Prinzapolca, en Paigua, en Mulucucú, a través del Ministerio de la Mujer y con el acompañamiento de las secretarias políticas, hemos venido desarrollando las campañas en los barrios, en las comunidades, ahora estamos en la universidad, pero aún nos falta más. En esta semana nos vamos a extender al municipio de Rosita, Bonanza, Mulucucú y Paigua, directamente a las otras universidades que faltan y también a los barrios y las comunidades, porque hablar de estos temas que nos unen a todas las mujeres es muy importante. La mujer, la vida es tan importante para seguir adelante, la vida es tan importante que la mujer es tan importante que tenemos que amarla, cuidarla, protegerla. Huracán desde el CEIM viene acompañando procesos con mujeres de los territorios indígenas y comunidades para la prevención de la violencia de género y la promoción de la perspectiva intercultural de género. Desde Ciuna les informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.